Apego es un término que se utiliza ahora para evidenciar el vínculo emocional que tiene un bebé con sus padres o sus cuidadores y que está demostrado es capaz de modificar hacia el futuro, incluso hasta la adultez, su personalidad, su seguridad emocional y su autoestima. Hoy estamos viviendo una etapa de cambios en la manera en la que un bebé nace y hay muchos momentos donde se puede perder la ventaja de un apego adecuado y de una lactancia. Una lactancia exclusiva o una lactancia iniciada en la primera hora de la vida. Por ejemplo, que en nuestro país más del 80% de los nacimientos sean por cesárea hace que sea más difícil que mamá pueda tener a su bebé sobre su vientre o sobre su pecho durante los primeros minutos de nacido. Que la mamá sufra una anestesia, aunque sea solamente epidural, pero que disminuya sus habilidades y sus capacidades como para sentir de cerca a su bebé en esos primeros minutos de la vida, también impide que ese apego pueda darse de manera correcta. Y definitivamente la ignorancia del tema. El que el profesional de la salud o el equipo del profesional de la salud que está alrededor del nacimiento no conozca el tema, hace que no se pueda promover hasta en las mejores circunstancias que serían el nacimiento por parto. El parto humanizado consiste entonces en independientemente del mecanismo del nacimiento, ya sea por un parto vaginal o por un parto abdominal que le llamamos cesárea, hacer que exista un contacto de piel a piel entre mamá y su bebé para estrechar esos lazos emocionales y permitir que el bebé mejore en sus conceptos al sentirse protegido y cuidado por quien lo procreó durante la gestación. Le ayuda a normalizar la temperatura, disminuye su ansiedad, a mamá la hace sentir menos estrés y reduce el riesgo de la depresión postparto. Y se convierte entonces en una herramienta muy valiosa que además de permitir normalizar el ambiente del nacimiento, crear esos lazos y vínculos emocionales que estabilizan etapas posteriores de la vida del recién nacido. Realmente el nacer por cesárea, un nacimiento abdominal, no tiene por qué impedir la humanización del nacimiento. Hoy tenemos por fortuna equipos obstétricos, ginecólogos y anestesiólogos que convencidos de que esto ofrece una ventaja para la madre y el hijo, nos permiten tener acceso al cuerpo de la mamá, al pecho de la mamá, para poder acercar y permitir que el bebé esté en el contacto piel a piel esos primeros minutos de la vida. E incluso poder ofrecer alimentación directa al seno materno durante la primera hora, que se vuelve un elemento crucial para promover el éxito de la lactancia exclusiva en los días y en las semanas siguientes de que el bebé ha nacido. El anestesiólogo forma parte importante del equipo al darnos acceso y liberar de electrodos y cables y elementos anestésicos potentes que impidan que la mamá esté consciente y lúcida para disfrutar ese momento junto con su bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!